Sí, ya el día de ayer me comuniqué con el comisario de la Policía Nacional de Chancay e iba a verificar también ya los 5 mili-lapto y se ha recuperado y estamos pidiendo también que ya se ha detenido una persona y que esa persona pues declare, ¿no? Para poder recuperar las demás lactos que están en poder de los jóvenes que se han llevado a casa. Claro. ¿Ella no manifiesta cómo ha llegado a su local? Bueno, ella manifiesta que hay una señora con su esposo, le han dejado y listo, ¿no? Creo que es una salida que no es la correcta. Y como digo, la Policía Nacional del Perú debe hacer la investigación como lo viene haciendo y gracias a ello por la recuperación de las 5 mili-lapto. Claro. ¿En total cuántas fueron las robadas? Son 10 mili-lapto y una lactoto chiva que han sido sustraídas de la institución. En el caso de las 5, ¿están completas? ¿Le falta algún elemento o están igual? No, están completos. Lo único que le han sacado son los logos de la Municipalidad Provincial de Guaral. Y estamos aquí para, como digo, estamos en contacto permanente con la Policía Nacional del Perú para poder recuperar todos los enseres que se han llevado a la institución. Claro. ¿Algún trámite específico venía a hacer a Guaral? Sí, estoy sacando el acta de la donación de las 10 laptops que nos dio la Municipalidad Provincial de Guaral. Ya han quedado en darme el día de mañana. Yo ahorita también tengo que ir a la Casa de la Juventud a buscar en el archivo correspondiente para tener la documentación. Y el fiscal, conjuntamente con la Policía Nacional, me hagan la entrega de las 5 laptops. ¿La UGEL también ha hecho un trámite? Sí, sí, estamos en la UGEL también coordinando con Patrimonio, también la documentación correspondiente y estamos en todos estos ajetreos de poder recuperar todos nuestros materiales que han sido robados. Pero hay tanta falta para los niños, ¿no? Principalmente hacen daño a los niños, a la institución, porque esos materiales son para los jóvenes, los niños, para poder mejorar sus aprendizajes, porque es parte del proceso de aprendizaje que tienen. Es un insumo más y ahí, como les digo, le hacen daño a una institución educativa pobre que no tiene muchos materiales y los pocos que tenemos nos las paran de llevar. ¿Tienen indicios? ¿Quién pudo haber sido? Bueno, hay cositas que por ahí vamos a seguir conversando con la Policía Nacional para que la investigación siga abarcando el campo más ancho para poder capturar a los presuntos que se llevaron los materiales.